Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face y Cuatro Saludos a sus amigos Jorge Bonilla En este espacio donde se aprende con lo mejor de información que les tenemos La presidenta de la asamblea Guadalupe Iori Más conocida como Lupita Al parecer está poniendo los estribos Y la vemos en su última declaración es muy cabizbaja Pues acaba de perder su acción de protección que había pedido para que se descalifique todo el octavo en el cal Y en la asamblea se le dé de baja la comisión ad hoc Esta situación la lleva a salir de forma desencajada Triste cuando hace menos de un día Ya su abogado decía que iban a instituir a más de 81 asambleístas por no de la corte nacional Le traemos todo esto a recogido porque los asambleístas dejan un mensaje claro Que este proceso nadie lo para Y que la señora Iori acaba de perder uno de sus últimos votos que le quedaban Para poder perpetuarse en el poder Como era lo que quería hacer en la asamblea nacional Acompáñanos en este video por favor Suscríbete a tu canal de YouTube Activa la campanita Regalamos tu like Recuerda que esto es importantísimo para poder seguir mostrando las noticias Como nadie más lo hace De la mejor forma para informar a los otros pueblos Con esto somos Radio Face Y empezamos La novedad del día es que la señora Guadalupe Iori se encuentra agobiada por todos lados Los señores de una le pusieron una denuncia en fiscalía con relación a lo que está haciendo con lo que es el código jurídico de la asamblea Por eso lo veremos en otro video Aquí lo que nos trae para poder informarte es la situación que la señora Iori está quejando Porque vemos que su cara desencajada lo muestra todo Cuando a menos de un día atrás La señora mandaba a su abogado El señor Zarago No, no, no No es el señor Salazar de la asamblea Por esta vez no lo usó Es decir, lo manda Para que diga que va a intreponer Una denuncia dentro de lo que es el consejo Lo que es la corte constitucional Para que pierda la institución 81 asamblea Por no haber cumplido Las órdenes y mandato de ella Como si de un rey se tratase Entre eso nos traemos reflejada Y luego de la misma también te reflejaremos Las declaraciones que ella da Luego de haber perdido Lo que es el proceso que ella pedía Que se desconozca todo Con relación a la que resolvió el CAL Y con esta la comisión adot que ella estaba pidiendo Con esto veamos la nota a continuación El Tribunal Constitucional Penal de Pichincha Está en la obligación de mandar a la Corte Constitucional Para que analice el incumplimiento De esta disposición Inclusive con la destitución De todos los asambleístas Que votaron por esa conformación de la comisión Existiendo medidas cautelares vigentes ¿Eso ustedes podrían solicitar? ¿Que el Tribunal haga eso? El artículo 162 y 163 De la Constitución de la República Así lo dice taxativamente Es imperativo ¿Pero tendría que mediar una solicitud De la Presidenta de la Asamblea O de ustedes como los asesores jurídicos? Todos los jueces saben de derecho Aquí se aplica un principio Yura Movicuria El juez sabe de derecho Sabe lo que tiene que hacer Y ellos saben lo que tienen que hacer Con respecto al incumplimiento de las medidas Doctor, ¿es posible que la Presidenta Pida la aplicación de esto? Por supuesto No solo la Presidenta ¿Lo va a hacer? Cualquier persona Está en la obligación De hacer que se respete La ley y la Constitución No podemos estar inmersos A una inseguridad jurídica terrible Como están haciendo Y personas que son llamadas A cumplir con la ley Cumplir con la Constitución ¿Cuánto lo va a hacer Para los 93? Bueno, aquí no hay 93 Son 81 asambleístas Que votaron Por la conformación De la Comisión Pluripartilista ¿Por qué la investigación Entonces está abierta para 93? Bueno, yo creo que dentro De la acta De esa sesión Para la conformación Del cambio del orden del día Fueron 93 Señora Presidenta ¿Cómo está? La jueza ¿Cómo está? La ministra De la jueza De detección Conozco que la jueza Conocente Nos ha negado La acción de protección Pero nosotros Hemos igualmente Pedido A la corte Provincial De quinto Hemos pedido Pues Que La apelación Sí Para hacer respetar Los derechos Tanto De la asamblea nacional Como también Los derechos humanos De la presidenta De la asamblea ¿Cuáles tiene que ser Hacer vulnerados Los derechos De esa sesión De la asamblea Sí, han sido vulnerados Incluso esa sesión Fue Fue transmitida En vivo Para todo el Ecuador Y Todos los ciudadanos Ecuatorianos Fueron testigos De la violación Al debido proceso Y también Al Al pronunciamiento Del procurador General del Estado ¿Con ello reconoce A la comisión Multipartidista? Para mí La comisión Multipartidista Es una comisión Que Comenzó mal Y de verdad Va a terminar mal Porque Violaron siempre El debido proceso Y la seguridad Jurídica Y igualmente Violaron Las medidas cautelares Que hasta ese entonces Estaban vigentes Acudirá usted A defenderse Eso depende De consultar Con mis Abogados Como lo podemos Manifestar Esta Señora Hace Menos De un día Y lo ratificamos Por eso pusimos Este video aquí junto Ella estaba Vanagloriándose Que iba a lograr Estituir 81 Asambleísta Esto es un Completo disparate Quizás Teníamos que mostrar Este video antes Pero dijimos No vamos a esperar De reacción Para hacer un video Completo Porque O sea No tenía ni pie Ni cabeza En menos de un día Se le cae Este show Aunque hay que pensar Que son dos procesos Distintos Esto conlleva Y deja claro De que este proceso Tampoco va a prosperar Porque vemos Que la jueza Quiere pedir Que le den Nación de protección Para que desconozca Lo actuado En el cargo No se mete en eso Porque esto es algo político Y como jueza No se puede meter Porque hasta puede Pener su cargo Y vemos Que no es por miedo Es por acción legal Y vemos que Nacional Hyori Demuestra en su cara Demuestra en sus acciones Demuestra en su mirada La desesperación De que está Quedándose sola Cada vez más Sola Y vemos Que ninguna Artemenía jurídica Ni nada Lo que haga Su coordinador Síndico De la asamblea Legal Va a poder salvarle Este proceso De investigación Por eso también Traemos recogido La creación De una asambleísta Quien deja en claro Que la señora Hyori Acaba de perder Un último proceso Que le quedaba Para más de la asamblea Por favor Suscríbete Activa la campanita Y damos tu like Asambleísta ¿Cuál fue el resultado De la audiencia De acción de protección Que se cumplió Esta mañana Por favor La jueza Que ha conocido Esta acción de protección Ha declarado Que no existe Vulneración de derechos Obviamente El debido proceso Y a la seguridad jurídica Legalizando Todo lo actuado Por el ICAN Tanto en el conocimiento Como en la calificación De la denuncia Y posterior La creación De esta comisión Por lo tanto La comisión Deberá seguir Cumpliendo Con el proceso Y obviamente Presentar un informe Al pleno De la asamblea nacional Para que sea este organismo Que tome la última decisión Con esto Se espera Que la presidenta Deje Tal vez Estos mecanismos Totalmente Incluso la jueza Ha sido muy enfática Que no es posible Que ellos estén Resolviendo Actos administrativos Y políticos De la asamblea nacional Y dio un claro mensaje También a la presidenta De la asamblea nacional Que deje De estar utilizando La justicia Para seguir Aferrándose A su cargo Todo lo actuado Por el consejo De administración Legislativa Es totalmente legal Y por lo tanto También lo que realizó El pleno De la asamblea nacional Al crear esta comisión Es decir Que la comisión Debe continuar Con su trabajo Y ya no hay obstáculos Para ello Totalmente El último pronunciamiento Que estamos esperando Es en relación De la jueza Con respecto A esta acción De protección Que se ha presentado Y por lo tanto Desechando Este recurso Que se pretendía Plantear Obtener Queda camino libre Para que la comisión Siga actuando El pleno Estuvo apegado A derecho Desde calificar La única denuncia Individual Presentada hasta ahora Y firmada por mí La bancada social cristiana Hasta dar paso A la creación De la comisión Con esto Se comienza A derrumbar El castillo de Naipes De injerencia judicial Que promovió La presidenta De la asamblea Para sostenerse En el cargo Así que es una buena decisión Y como le digo Esto es el principio Del fin De toda esta lamentación Una lamentable injerencia En decisiones legítimas De la asamblea nacional La novedad aquí Es clara Los asambleístas Tenían La película Despejada Vemos que la señora Yori vive En un mundo aparte ¿En qué cabeza Se cabe pedir Que existan 81 asambleistas De un golpe Pintajas? ¿Por qué no pidió La señora Yori Que sirve La presidenta De la república Cuando se metió A controlar Lo que es La policía De superciudadana Que también Están Violando injerencias Podía hacerlo ¿Por qué no lo hizo? Esta es la pregunta Que tenemos aquí Vemos que este señor Es un disparate Sobre otro Y por eso No nos cabe duda Que esto que se debó Está completamente Apegado al derecho Porque ni siquiera Debería haber hecho Presentado Por parte de ella Es verdad Cualquiera puede presentarlo Está muy bien Pero asimismo Debe acatarse Las leyes Porque no siempre Va a tener Los jueces milagrosos Que le traigan Son protecciones A menos de un día Y las fiscales Que actúan En menos de una semana Cuando tienen casos Represados De más de cuatro años Entonces vemos Por dónde viene el asunto Y aquí te mostramos Todas las novedades Si siguen saliendo Reacciones Las mostraremos Lo que queremos Que quede claro Que esta noticia Es que la señora Iori Se muestra desesperada Pues ve que Todo su opcional político Está a menos de un mes De terminar Porque los servicios Para el señor banquero Al parecer No van a poder seguir Porque la asamblea Y el pleno En su mayoría Ha hablado Y la quiere fuera De la asamblea Por ahora Nos despedimos Deja tu buen like Activa la campaña Y te regalamos Tu comentario Recuerda Para disfrutar De las mejores noticias Entonces aquí Empieza de todo esto Y estaremos leyendo Para poder tener Tener información En el próximo video Nada mis amigos Chao